Para el cáncer de próstata vamos a necesitar confre, confre con C de casa y terminado en Y de yuca, confre, es una planta anticancería muy potente, necesitamos 3 hojas grandes de confre, vamos a echarlas a un recipiente de vidrio, adicional a eso vamos a necesitar una planta que se llama viravira que es una planta desinfectante, desinflamatoria, es muy buena para la próstata, un puñado grande de viravira, adicional a eso viene la planta que desintoxica todas las vías urinarias y que elimina también infecciones en la sangre y también es muy buena para limpiar todo nuestro cuerpo, se llama alpiste, el alpiste es un puñado grande de alpiste, vamos a echarlo también a nuestro recipiente, vamos a echar este alpiste también, no olvides que estamos haciendo un remedio para el cáncer de próstata, vamos a echar todas estas plantas en un recipiente y la última planta que necesitamos se llama eucalipto, hojas y ramas de eucalipto, un puñado grande, vamos a echarle también al conjunto de plantas medicinales, que vamos a hacer, vamos a poner a hervir agua, vamos a poner a hervir agua hasta que herva, hasta que herva, gran cantidad de agua y le vamos a agregar a nuestras plantas medicinales y vamos a dejar reposar un rato para que suelte el principio, ya después de habernos dejado reposar vamos a tomar un vaso antes de cada comida, así es posible repetir 3 o 4 veces en el día mucho más para ver resultados en esta próstata.